El negro zampollo, el negro zampollo le dijo, le dijo a la mujer Dolores, le dijo negro zampollo, cómprame una plancha, así te ayudo en la vida mi negro porque tú no tienes trabajo, yo puedo ir a planchar y le dijo el negro zampollo, es que no tengo trabajo, no tengo dinero mi amor y se fue el negro zampollo por ahí y había un lugar donde decía, si levanta con la paloma la plancha se la gana entró al almacén el negro zampollo y con la paloma levantó la plancha y se la ganó y se la llevó a la mujer Dolores ay mi negro zampollo, mira que plancha tan linda me ha comprado ahora te voy a ayudar a trabajar y pasaron los días y el negro zampollo no le hacía nada ya no se metía con ella y la negra Dolores, se me hace que el negro zampollo tiene otra negra ya no me hace nada negro zampollo, tú ya no me quieres mi negro ¿por qué no me haces nada? no mi negra Dolores, yo te quiero mucho lo que pasa que estoy entrenando a ganarme la estufa no te voy a ir, no me fly no te voy a ir es agenda todo para que el negro zampollas porque la red porque el negro y pero para calentar y solo se me podría sí